Sí, yo el 11 de agosto fui detenida por la policía provincial, de ahí dicen que no un control, pero esa es mentira, yo no había ningún control, pero bueno, a mí me sacaron de una casa, que fue si la gente que evadió el control llegó a esa casa y de ahí me sacan a mí, me detienen y de ahí me trasladan el lunes recién al juzgado federal. En el juzgado federal me evitan prisión preventiva y me trasladan a la PSA, la policía de seguridad aeroportaria del aeropuerto. Y ahí estuve hasta el viernes. Yo entré con mucha violencia, entré en la casa con mucha violencia y sí, a mí me sacan, me resuelvan de uno de los pelos y como en la camioneta no había ningún testigo, más que policía, ahí es donde me pegan, en la comisaría ya no, porque bueno, ahí hay cámaras y todo. Me echaron gastos minutos en los ojos y me pegaron. Todavía se estuvo femenino, había una sola que también le decía que se cayó y se tenía que pasar algo. Sí, estuve en guerra de hambre, fueron varios días, estuve desde el 21 de agosto hasta el 5, pero sí tuve que abandonar la guarda de hambre, porque estuve en un calabozo de un metro por un metro cincuenta, era demasiado chico, tuve problemas para caminar, tuve problemas, varios problemas que tuve ahí, incluso el médico estaba todo el tiempo yendo a mover y lo único que me daba era pastilla, 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 así que en un momento le dije, no quiero más pastilla porque me había agarrado un espasmo intestinal. Pero hacerme un chequeo médico no me llevaron nunca, eso fue lo que pidió el juez ese día del juicio. Mis hijos se están viviendo en el territorio de mi hija mayor, en Fochel, ahí mi hija mayor hizo una titula previsoria por mis hijos menores y yo estoy a cabo en una tía en Bariloche, en el barrio de 72. Y bueno, yo sigo exigiendo mi libertad y estamos dando todo por eso, porque en realidad a uno le tienen detenido solo por ser mapuche, porque no hay nada que compruebe que yo soy parte de lo que me acusan, digamos. No tienen prueba alguno. Hacia a mí me tienen detenida porque por el hecho de ser mapuche, de luchar por los derechos que históricamente nos corresponden, digamos. O sea, nosotros somos un pueblo preexistente que tenemos derechos y uno levantarte, levantar la voz para exigir esos derechos es que le quieren callar a uno de esta manera, ¿no? Con la cárcel, con la muerte, estamos hablando de matar a una ratita, o sea, con un montón de cosas que impunemente hace el Estado y que nadie hace nada por este gobierno. Ahora esa es una apelación en SISTE, pero no hay ninguna prueba en mi contra, pero ellos insisten en tenerlo detenido.